Hola a todos, bienvenidos a World of Tanks Blitz en español, yo soy Rage su anfitrión y el día de hoy les traigo un video de la serie, como ganar más, y básicamente estas series son pequeños tutoriales en donde doy tips, consejos, etc. para realmente aumentar nuestro desempeño en batalla y si aumentamos nuestro desempeño en batalla, automáticamente vamos a empezar a ganar más, completamente independiente de los equipos con los tokens por supuesto hay veces que no importa lo que hagamos, vamos a perder un juego porque el equipo fue muy muy inferior pero al fin y al cabo el único común denominador dentro del juego y dentro de su experiencia en el juego son ustedes por lo tanto si ustedes juegan mejor lo van a ver reflejado digamos que este es el consejo más importante que puedo pensar y realmente creo que es la habilidad más importante que debes de tener al jugar y no voy a decir que es conocimiento de armadura que es muy importante ni nada de eso, realmente vamos a hablar de la percepción la percepción es por así decirlo que tan bien estás localizado en el mapa es decir que tan bien ves los movimientos enemigos en el mapa, que tan bien puedes prever esos movimientos y entre mejor preves los movimientos enemigos vas a estar preparado voy a utilizar esta repetición simplemente porque fue una repetición en la cual tuve bastante suerte fue una buena repetición en el chito SPG y creo que también muestra lo que les decía de prever los movimientos enemigos aquí me voy a movilizar primero a la parte este digamos media del mapa podríamos decir donde hay un pequeño arbusto puede usar los 10 grados de depresión de este tanque entonces es un mapa nuevo todavía no estoy completamente aclimatado a él pero en mi opinión es un mapa bastante bien logrado y en este caso vamos a ver como en este mapa es digamos es perfecto para emboscadas aquí vamos a poder detectar al ARL este tanque que no nos detecta a nosotros vamos a dispararle rápidamente ya tenemos un tiro digamos en la bolsa un tiro que además nosotros fuimos los que detectamos al tanque por lo tanto eso es siempre bueno porque la experiencia es toda para ti y nos vamos a mover otra vez rápidamente al arbusto pero aquí de inmediato en cuanto detecto al BK en cuanto empiezo a ver voy a ponerle pausa a la repetición en cuanto empiezo a ver que mi equipo mis pesados ya llegaron a más de la mitad del mapa y todavía no detectan nada aquí quiere decir que el enemigo no está aquí también vimos a la ARL que estaba en esta zona y en cuanto fue detectado digamos que su reacción para irse a un lugar seguro no fue irse hacia atrás sino fue irse hacia adelante porque su equipo está adelante por lo tanto él va a estar seguro si va hacia adelante eso nos da ya una idea de que el equipo enemigo está todo en el flanco que sería este y de inmediato cuando el BK es detectado yo decido dar la vuelta y proteger nuestra retaguardia aquí por ejemplo como pudieron ver volteé muy rápidamente a ver este destructor de tanques enemigo pero voy a decidir ignorarlo porque el BK ya está aquí y vamos a utilizar la armadura de este tanque aquí como pueden ver mi previsión era completamente acertada tenemos por lo menos cuatro tanques aquí mis tanques pesados cometen el grave error primero quiero hacer simplemente una observación el equipo enemigo consiste de dos tanques pesados tres tanques medios y un tanque ligero además de su destructor de tanques nosotros tenemos tres tanques pesados dos tanques medios y dos destructores de tanques esto quiere decir que nuestro equipo es mucho menos móvil que el equipo enemigo por lo tanto aquí nuestros pesados deciden cometer este error que es básicamente seguir presionando aunque no encuentran enemigos y debido a que nosotros somos menos móviles es más fácil que ellos nos alcancen por atrás que nosotros alcanzarlos por atrás en este caso encontramos que el equipo enemigo tiene por lo menos al destructor de tanques que habíamos mencionado antes y también a un tanque pesado en la parte de atrás ahora nosotros nos enfrentamos a un beca aquí vuelvo a lo mismo la armadura de este tanque es sorprendentemente útil y este aquí disparo al enemigo al beca de enemigo pero sigo prestando atención a mi izquierda ahora sigo ahora presto atención a la derecha le disparo al panther cometo ahí el error de darle mi lateral al Y5 ahora apunto directamente al Y5 vamos a penetrarlo y en este momento yo decido irme hacia atrás porque en esta zona voy a estar más seguro aquí el equipo enemigo realmente teniendo muchas dificultades para penetrarme a mi tanque vamos a recibir otro tiro vamos a dispararle ahora al panther vamos a angular la armadura hacia la izquierda y nos estamos enfrentando prácticamente a 4 tanques nosotros solos aquí no pude angular mi armadura contra todos recibo un tiro dos tiros en la parte de la izquierda vamos a revisar un tiro en la parte de la derecha vamos a fallar ese tiro ese tiro era sumamente importante pero por suerte el SU100Y decide venir y apoyarnos aquí vamos a dispararle otra vez al beca y vamos a esta vez avanzar ¿por qué vamos a avanzar? porque así estamos presionándolos para que ellos no sigan avanzando ya tenemos este apoyo aquí este tiro básicamente lo disparo al piso tal vez debido de haberlo apuntado un poco mejor cometí el error de salirme de mi sistema de apuntado y aquí como pueden ver quiero hacer la observación de que nuestros tanques pesados fallaron de forma patética en la parte trasera básicamente todos nuestros tanques pesados fueron destruidos y su SU100Y que estaba allá atrás el Black Prince que estaba allá atrás siguen bastante sanos lo único que perdieron fue a un ARL el ARL al cual le disparamos al principio por lo tanto nuestros tanques pesados terminan no siendo muy útiles en esa zona porque ellos estaban atacando una zona fortificada es decir ellos tenían el terreno bajo y el equipo enemigo pudo controlarlos además de que tenían un Black Prince ese tanque que honestamente está muy muy fuerte siempre ha sido no siempre ha sido últimamente se ha vuelto mucho más fuerte aquí vamos a ayudar eliminando tanques aquí mi prioridad se vuelve a eliminar tanques vamos a eliminar al SU vamos a apuntar bien contra el BK vamos a eliminar también al BK y nos vamos a mover otra vez hacia adelante porque ya no tenemos tiros pero dos tiros dos enemigos destruidos aquí el Black Prince y el Y5 se enfrenta contra un Tiger P el Tiger P sigue vivo el SU 100Y destruye completamente al Y5 ayudando al Tiger P el Tiger P por fin cae pero ya es muy tarde para el Black Prince nosotros de alguna forma el Cromwell logra destruir al Black Prince con una embestida y logramos sobrevivir a esa batalla rebotando muchísimo daño y también estando muy al pendiente de lo que pasaba en el mapa debido a que nosotros regresamos rebotamos tantos tiros hicimos tanto daño logramos ganar ese juego porque si no como pudieron ver nuestros tanques pesados en ningún momento pudieron empujar a sus tanques pesados que estaban en la parte de su base por lo tanto si yo hubiera presionado y nos hubieran atacado sus tanques ligeros por atrás nos hubiéramos encontrado en lo que se conoce como una maniobra de pinza que es decir que te están atacando desde dos lados y presionando para destruirte nosotros al regresar nos enfrentamos digamos que logramos hacer dos frentes diferentes en lugar de solo pelear en un frente donde nos atacaban por los dos lados en el momento en el que tú haces dos frentes diferentes digamos que tu armadura está hacia el frente contra el enemigo y la armadura de tus tanques también está hacia el frente contra tu enemigo nadie te puede disparar por atrás creo que ese fue un muy buen movimiento por parte de mí por parte de mí creo que fue este también una fortuna de que el chito spg rebote tantos tiros y sin duda fue una gran ventaja tener un tanque de tier 7 contra tier 6 también conté con la fortuna de que justo cuando ya estaba empezando a caer mi armadura por así decirlo tuve refuerzos por parte del su 100y pero al fin y al cabo es un juego de equipo y creo que lo más importante en ese momento fue tener la percepción de que en automático sabes que van a venir por el flanco y tú decides frenarlos en el momento en el que tú te enfrentas a un tanque ligero de frente vas a ganar porque el tanque ligero tiene menos armadura que tú hay algunos tanques ligeros que como el RTTB que no aplican o el T54 Lightweight pero el punto es que un tanque ligero de frente es mucho menos peligroso que un tanque ligero en la espalda y ese es el punto logramos digamos mantener esos dos sectores logramos ganar la batalla de mi lado que honestamente pensé que no la íbamos a ganar nos enfrentábamos a más de la mitad de su equipo y aunque la parte digamos la batalla de los pesados fue perdida porque de no ser por el SU-100Y que destruyó al Y5 de un solo tiro el Tiger P hubiera caído antes etcétera etcétera y luego el Chrome o el B que logró eliminar al Black Prince en realidad los dos últimos tanques enemigos fueron destruidos por tanques que me habían ayudado en mi flanco que habían ya llegado y los dos tanques antes de eso los destruí yo por lo tanto nuestros tanques pesados no pudieron realmente hacer mucho y nosotros al ganar nuestro flanco pudimos básicamente limpiar el suyo espero esto sea un poco pues al fin y al cabo el propósito de esta serie es enseñar quiero decirles que la habilidad más importante que pueden tener en el juego es con la cabeza no con las manos es decir ir pensando ir preveyendo ir viendo donde está el enemigo viendo a donde van a ir y saber cómo contrarrestar ese movimiento digamos que si tú sabes que el enemigo va a ir a la derecha y tú sabes que en la derecha hay un lugar en el cual tu tanque es extremadamente fuerte porque tal vez puedes usar sus 10 grados de depresión o tal vez puedes utilizar su fuerte armadura digamos que te puedes poner en ese lado y volverte una roca que el enemigo no puede mover y si su flanco falla lo más seguro es que su frente también sobre todo cuando en este caso estaban poniendo tantos recursos en el flanco entonces si la percepción siempre es muy muy importante en este juego y digamos que no hacer lo que se conoce como el túnel o visión de túnel la visión de túnel es básicamente una forma de decirle que básicamente solo ves esto y solo ves hacia enfrente si te mantienes al tanto del minimapa ver el minimapa es extremadamente importante si te mantienes al tanto de eso si te mantienes además al tanto de lo que está pasando o lo que no está pasando como lo que les dije de que mis tanques pesados no estaban detectando al enemigo puedes darte una idea de dónde se van a llevar las batallas dónde va a ser tu tanque más eficiente y por supuesto de dónde vas a poder cambiar el hilo de la batalla como pueden ver aquí el Tiger P fue el único de mis tanques pesados el KB2 y el M6 prácticamente haciendo nada el Tiger P fue el único de mis pesados que hizo algo bueno al fin y al cabo el Tiger P es un tanque muy muy fuerte y estábamos enfrentándonos contra Tier 6 entonces no esperaría menos pero logramos aunque nuestros dos compañeros que no hicieron mucho más que limpieza diría logramos nosotros destruir completamente su flanco y este mantenernos digamos mantener seguro la espalda de nuestros compañeros eso es muy muy importante entonces espero les haya encantado el video espero les sea de mucha ayuda espero les ayuda a ver el juego de forma diferente y sin más que decir si quieren ver si quieren que les explique por ejemplo cosas diferentes sobre algunas habilidades etcétera etcétera que puedes utilizar en el juego pueden hacerlo en los comentarios pueden decirme oye me gustaría que explicaras esto recuerden que leo los comentarios intento leerlos todos este entonces sí sin más que decir nos veremos en la próxima hasta luego gracias a todos los miembros y patreons que apoyan al canal y si quieren unirse pueden ver más detalles en la descripción del video y si nos vemos en la próxima y si y si